Amigos, hoy os vamos a contestar a las preguntas más frecuentes que nos hacéis en internet sobre conejos. Primera parte, ¡salud! Hola amigos, estamos hoy aquí para hacer una lista de respuestas a preguntas que vosotros nos hacéis muchísimo en internet, en YouTube y en Facebook, que básicamente tienen una sola respuesta, acudir al veterinario. Bueno, vamos a ir a por las preguntas con Antonio y a ver qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Primera pregunta, mi conejo tiene diarrea y hace días que se encuentra muy débil. ¿Qué hago? Venga, lo primero que tenemos que explicar es que la diarrea es un proceso grave en un conejo y además es una urgencia veterinaria. No dejéis que vuestro conejo esté con una diarrea mucho tiempo. En cuanto aparezca la diarrea hay que cortarla, ¿vale? En perros y gatos también es urgencia, pero no tanto como lo suponen los herbívoros. Sobre todo si además es un gazapo. Si es un gazapo debéis salir corriendo al veterinario cuanto antes para que lo vea. Mientras, evidentemente, está perdiendo una serie de líquidos, se le puede dar con una jeringuita agua directamente en la boca. Y otra de las cosas que se puede hacer es dar este preparado que tenemos el herbal con balescens, que son básicamente, pienso, plantas trituradas, molidas, que las batimos y se lo podemos ofrecer directamente en la boca. Buscad el producto que lo tenemos en los vídeos hechos. Segunda pregunta, mi conejo no bebe agua y no come desde hace dos días. ¿Qué hago? Pues dos días ya es muchísimo. También depende del conejo. No es igual en un gazapo que en un adulto. Pero la peor de las cuestiones podría ser que tuviera una obstrucción intestinal. Por tanto, si el conejo ya lleva 24-48 horas que no come y no bebe, es urgente que acudamos al veterinario. Mi conejo arrastra las patas de atrás. ¿A qué se debe y qué es lo que puedo hacer? Bueno, este es un problema que pinta bastante grave y puede deberse a un problema neurológico o a un problema de sistema musculoesquelético. Es decir, se ha podido dar algún golpe, puede tener incluso alguna fractura y debéis acudir al veterinario porque seguro que radiografías hay que hacer y tenemos que valorar qué es lo que ocurre. Pero esto es grave. Es muy raro que esto se vaya a pasar por sí solo. Mi conejo ha comido algo que está en la lista de plantas y productos tóxicos. ¿Qué hago? Bueno, sería interesante que se viera en el vídeo que tenemos hecho al respecto, pero lo que es urgente es acudir al veterinario de nuevo. Depende de lo que haya comido, va a tener un tratamiento u otro. No obstante, si os encontráis lejos de algún centro veterinario, no os vais a equivocar mucho si le ofrecemos carbón activado, que lo tenéis en este vídeo. Un producto que enlentece y hace que los productos tóxicos se absorban en menor medida. Por tanto, esto como medida así urgente, pero siempre acudir al veterinario. Mi conejo suelta muchas babas y está temblando. ¿Qué le está sucediendo? Bueno, es complicado. Esto vamos a lo de siempre. Es complicado. No va a ser una cosa sola. Pero es muy probable que lo que está ocurriendo ahí sea un problema de dientes. En los conejos son muy frecuentes los problemas dentales y muchos de ellos requieren extracciones, limados o algo así. Por tanto, siempre acudir al veterinario. El temblor puede ser por fiebre, es lo más lógico, aunque hay animales que tiemblan y no la tienen. No obstante, siempre lo podéis tomar la temperatura en casa, porque es una de las cosas que, si tenéis un termómetro, es proceso para vuestra mascota, podéis utilizar y saber si el animal tiembla por fiebre o no. Pero el babeo siempre es un signo de enfermedad. También puede ser intoxicación. Incluso el animal intenta expulsar algo que tiene mal en la boca. Mi conejo se rasca mucho las orejas. ¿Qué es lo que le pasa? También para esta pregunta tenemos múltiples respuestas. Pero evidentemente hay que ir al veterinario y se tiene que diagnosticar cuál es el problema del oído. Probablemente se trate de una otitis, de una infección del oído. Pero estas otitis pueden estar originadas o bien por parásitos, o bien por bacterias, o bien por hongos. Incluso hasta un traumatismo la puede originar. Por tanto, hay que hacerle pruebas, hay que ver, hay que acudir al veterinario para hacer un tratamiento adecuado. ¿Tengo que vacunar a mi conejo? Sí, evidentemente que hay que vacunarlo. Es fundamental que esté bien vacunado desde que es pequeñito. Con dos vacunas, normalmente en España estamos vacunando de mixomatosis y de enfermedad hemorrágico vírica. No obstante, existen más vacunas y cada veterinario debe adecuar un plan vacunal para el conejo. Porque no es igual un conejo que vive siempre dentro de casa que los conejos que salen fuera, que los que viven en el jardín, que los que viven en España o el de nuestros amigos de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!